ya que hoy es lo que más le gusta estoy feliz y contento dije le dije a mi productora hoy no cobro en serio esto es imposible es lo mismo que ir a un lugar y que diga hoy pago no rinaldi y después podemos hacer una recorrida por el instituto y nos cogemos arrancamos con los momentos más divertidos y graciosos de susana jiménez arte naza número 14 mil 400 y hay un nene que le habla y creo que le dice que tenía novia no es cierto el nombre de la novia mire cuando a ver pero no se llama el nombre de tu novia y mire lo que le no tiene novia si no hay como se llama tina 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 China. ¡China! ¡China! No, ¡China! ¡China! Le puedo decir Dino Plano. Eso que pelean con el padre. ¡Ah, ya sé! ¡China! ¿Los Power Rangers? ¡China! ¡China! ¡Ay, mi amor! ¡Ah, yo la conozco, Silvana! ¡Yo la conozco, Silvana! ¡Yo la conozco, Silvana! ¡Qué le apotamos! Yo no lo entendí, chicos. ¿Qué dijo? Queremos que la mamá nos escriba ahora por Twitter. ¿La puede volver a poner? Sí, quiero. ¿Por qué es muy gracioso el nene ese? Sí, yo lo quiero. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora. Me encantó. A ver. Es muy gracioso. Es muy genial, Susana. Susana diciendo que yo la conozco en divina, es una genia. Obvio, para cerrar. Bueno, esto un rato es lo mismo. ¿Es novia? Sí. ¿Cómo se llama? Chida. Chida. No, Chida. 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 No, Chida. 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 Le puedo decir, dime, bueno. Eso que es pelín. ¿Qué? Sí, qué pelín. ¿Qué? ¿Qué? ¡China! 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 ¿De su tío? ¡China! No, Chinda. La cara del nene. Vamos a irnos a casa y yo le dije ya a ella. ¡China! Para. Por favor, que nos escriba el Twitter que es arroba que mañana. Ya tiene 44 años el pibe. El nene que es hoy, por favor, la mamá, la hermana, el tío, la prima, que nos escriban a casa y yo le dije mañana. Chicos, si pasamos, estamos con Susana y Susana es convocada, es contratada, es invitada para un evento. Sí. Entonces, ella agradece el ramo de flores que le acaban de entregar y quiere que suba también el gobernador. Le quiere agradecer el gobernador y dice, ¿y el gobernador dónde está? Mirá dónde está el gobernador, míralo. A ver. ¿Cómo lo dices? Gracias. Gracias. No, no se cree este tema. No, no. Es enorme, de verdad. Señor gobernador, no sé si está todavía. No. No. No, no. No, no. No, no. Escucha. A ver qué dice ahora. Por eso es lo más grande. Por eso es lo más grande. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya ponen el pie. Esperá, esperá, esperá. Por favor, que siempre me tienen que pasar estas cosas. No. Primero, no lo reconocí. Pero yo explico por qué. Porque explica, no, no explica. En las fotos también, de los diarios. Sale mucho, sale muy hermoso. No, 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 no. No, no, no. Yo no había ido recientemente. Pero. No, no. No, no. Tienen razón, Magia. No, no. Salí de ahí, maravilla. Salí de ahí. Esperamos, de pie, Magia, vamos de ahí. Se pararon todos. Salí de ahí. Muy bien. Tengo un ramo de franja. Susana entendió todo. Una genialidad. Qué genial. No tenían ni idea. Aparte la embarra. Pero la embarra porque después le dicen, no, es muy bueno. En los diarios sale muy buen modo. Las fotos es muy buen modo. El tipo está al lado mirando. Pero me mató. Esto fue en el año 2011. El señor sigue vivo seguramente. Sí. Sí, no, lo mató ella, pero no, no. Pobre mío. No, es no. De la sota esa que falleció en un accidente. Bueno, le mandamos un beso a todas las familias que hay. Un beso grande. Chicos, nos vamos a Vitos, a Navia, ¿verdad? Bueno, tiene como invitada a unas chicas fabulosas. ¿Es mejor que estos que pasaron? Ay, después vamos a votación. Después vamos a votación. Chicos, tiene un living divino. Mujeres bellísimas. Y le dice, claro, vos salías con Forlán. Ay, mirá lo que pasó. A ver. Yo también me cocino. Yo le doy a cocinar. El tuyo también, ¿no? Sí, sí. Y qué espléndido, qué espléndido que es. Ay, qué cosas. No, no, no. Una cosa. No, no, no. Qué espléndido que es Forlán. No, no, no. Creo que había salido, no, aún. No, es otro. Me dijiste que era la novia de Forlán. Pero ¿por qué me tienen que pasar? Pablo Mouche. ¿Quién? Mouche, Pablo Mouche. Ay, perdóname. No me dijiste que era... No, no, por eso te amamos. Pero esperá, por eso te amamos. Pero vos estuviste con Forlán. ¿No te acordás que yo vine acá? Por eso te digo. Ay, Dios mío, estuve mucho afuera. Estuve mucho afuera. Quien la salva es Sofía Sámbolo, que la estalo de ella. Pero bueno, no estaba tan confundida. Chicos, no me gusta que estén ustedes ahí atras. Ella había salido. Ella había ido al living de Susana con Forlán. Ah, bueno. Eso sabía. Por favor. No sabía que se habían peleado. Exactamente. Esto fue en el 2013. Ahora vamos más acá, más precisamente en el 2016. Un muchacho que sigue siendo músico, sigue siendo bárbaro, el Pepo. ¿Qué se le ocurre al Pepo? Llevarle un regalo. ¿Qué le hicieron? Un anillo. Una gargantilla. No, míralo. A ver. Trajimos unos regalos, mirá. ¿En serio? Sí. ¿Qué es lo que dice el Pepo? Esto es para que... Ah, mirá. Un rayador. Exactamente. No. De raci. De raci. Yo sé que vos sos Sanoresi, mirá. Yo sé que vos sos Sanoresi. Yo sé que vos sos Sanoresi. Yo sé que vos sos Sanoresi. ¿Soy de Sanoresi? No, pero no eres un rayador. Sí. Esto es así, mirá. Esto es así. Un güiro. Un güiro. Ahí va. Ahí va. Ya está para la banda, Susana. Me encanta. Para la cocina, pues, metí el queso. El queso, no. El flaco dice ese. La cara, le dice que no es un rayador. ¿Cómo se llama? Güiro. Güiro se llama eso. Bueno, Pepo, un beso grande. Chicos, y ahora nos vamos. Este también es uno de los más simpáticos. A ver. Ella está haciendo un aviso, un pene-pene. 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 Que es un aviso. Publicidad no tradicional. Pene-pene. Pene-pene. ¿Cómo usted? ¿Qué hace? No sé, el queso, cosita, qué sé yo. Muy bien. Bueno, ella tenía que hacer de qué. De unos perritos. Sí. Tenía que promocionar que sería un comercial. ¿Qué hizo? Y agarra el perrito y mire, ¿qué siente? Un rico perfume. Mira. A ver. Ah, un rullan toy. Ay, qué divino. Pero un digno olor. Bueno, menos más bien. Pero no lo pongas arriba de él. No, no, no. Creo que nada me sacó. No. Ay, bueno. No. No, la tiene ahí. No. 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 Ay, no. No, no. No, no. Vengan. 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 Y el Susano se lo limpió. Yo sentía lo sucio. 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 Ella había pedido, se había tirado un cuento, pero no, no era un cuento. Era el perrito que lo tenía acá. No lo había visto. Se desgració el chile. No lo había visto. Qué naturaleza. Bueno, chicos, pero no sabés lo que es pensar que el perro se lleva la cacota y se quedó pegada en la blusa. La blusa. Me vengan todos, dijo Vecca. Y qué blusa. Y la blusa. Bueno, chicos, vota hacia un peña. A mí me gustó el del gobernador, me parece mundial, porque lo quiere salvar y lo hunde más. A mí me gustó el del nene, esa cosa que tiene con los nenes que no se sabe el nombre. A mí me gustan dos, el del nene y el del gobernador son geniales. Vamos a pasar el que el director quiera. El del nene. Me encanta la cara. Chira, Chira, Chira. Ahí se lo cambió. El nene cambia. Se lo cambió. El nene está jugando con ella. Es increíble. Es cordobés. Ah, ya sé. Ya sé. Chira. ¿Los Power Rangers? Power Rangers. Chira. Chira. Mi amor. El chico está indignado. El nene no sé si no estaba jugando con ella. Sí, pero le cambió el nombre. ¿Por qué? Le cambiaba el nombre. Bueno, quiero que la familia del nene me escriba a Arroba que mañana, que es de la vida hoy, que hace, que estudia todo. Muy bien. Bueno, vamos a tener una segunda parte y una tercera de Susana Jiménez. Muy bien. Hoy está contento que hable de su amiga. Estoy muy feliz, muy contento. Y no creo. Ahora, seguramente me llama, me deja mensaje. Lo llama siempre, ¿no? Sí, me deja mensaje. Pero lo que... Nos dejamos mensajes. ¿Sabe que estoy desilusionado? ¿Por qué? Porque este año, a fin de año, no le regaló nada. Es cierto. El año anterior le había regalado un... Sí. Bueno, esa joya que le regaló un... El linda lapicera. La lapicera, pero... Que da una marca muy importante. Bueno, yo le voy a decir al señor Turo Vesky, que es el gerente. Darío. Mandame un regalo para el 2019, Darío. Dale, mandame un regalo. Bueno, muy bien.